Música Desde Televida, canal 41, Santo Domingo, República Dominicana Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Hoy el Señor nos llama a ser un solo pueblo Y nos promete que Él será nuestro Dios Y nosotros seremos su pueblo Nos guardará como un pastor a su rebaño Oremos por los difuntos Diana Novoa Alejandro Novoa Ana Mercedes Geraldo Tomás Lara Cecilia García Julio Daniel Hernández Sánchez Domingo Molinó Duchesne Cecilio Peralta Francisco Bueno Jacqueline Acevedo Florentino Peralta Altagracia Alcántara Intención especial por liberación Por los televidentes y donantes de Televida Por el voluntariado de Televida Con fe, esperanza y amor Nos ponemos de pie para recibir A quien presidirá esta Santa Eucaristía El reverendo Padre Modesto Aria Florentino De la Parroquia Perpetuo Socorro del Simón Bolívar Acompañado del diácono Rafael Martín Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Este es el tiempo de la misericordia Delante de tus ojos Ya no enrojeceremos A causa del antiguo pecado de tu pueblo Arrancarás el cuajo Arrancarás el cuajo Del corazón soberbio Y harás un pueblo humilde Y harás un pueblo humilde De corazón sincero Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia a nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con su Espíritu Queridísimos hermanos, hermanas Aquí presentes También aquellos que nos siguen A través de Televida Canal de la Familia Vamos a comenzar esta Eucaristía Este sábado Ya la antesala De nuestra Semana Mayor La Semana Santa Vamos a comenzar esta Eucaristía Reconociendo Que somos pecadores Y que estamos necesitados Todos De la gracia De la misericordia Infinita de Dios Yo confieso Ante Dios Ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamientos A la hora Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso ruego A Santa María Siempre vive A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos, oh Dios que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Letura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor, yo voy a recoger a los israelitas por las naciones donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repartir. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre ellos. No volverán a ser dos naciones, ni desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches, y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Dios, caminarán según mis mandatos, y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz. Alianza eterna, pataré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré en ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel. Cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escucha, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciala en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos librará como un pastor a su rebaño. En el Evangelio de San Juan se nos revela que todo lo que sucederá es para reunir los hijos de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él y vendrán los romanos, nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo. Ustedes no entienden ni palabra. No comprenden que se debe y conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban, ¿qué le parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos había mandado que se enterase de él donde estaba, le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridísimos hermanos, nos acomodamos un momentito. Aquellos que nos siguen a través de Televida, canal de la familia, que es bueno poder celebrar este sábado y a la antesala, como hemos dicho al principio, de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Mañana vamos a iniciar con el domingo de Ramos. Vamos a decir que osana al hijo de David. Y después el viernes lo vamos a crucificar, todos nosotros también, por nuestros pecados. Pero hoy hay una buena noticia. Que Dios no se fija en esas cosas. Nosotros sí. Nosotros los seres humanos somos débiles. Y el que no la hace, no la paga. Hoy, mañana, pasado, dentro de 20 años, pero no la paga. Y tenemos que ver lo que sufra porque me hizo tal cosa. Entonces, Jesús viene a traer una novedad. Una novedad. Que muchos que la hacen no tienen que pagarla. La paga él. Eso es fuerte. Por eso, en el Evangelio, él dirá, porque él lo va a vivir. Más que decírselo a la gente. Porque es el gran problema que tenemos todos nosotros. Que nos encanta decirle a los otros lo que tienen que hacer. Todo el mundo le gusta. No es que esté mal. Es decir, los papás tienen que educar a los hijos. Los profesores tienen que educar a sus alumnos. Así, las autoridades, políticas, los militares tienen que educar, ¿verdad? Pero la mejor forma de educar es una sola, la mejor y más efectiva. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hay otro. Si hay un papá que habla, por ejemplo, yo aprendí con mi papá, el valor del trabajo. Papá fue a tercero de primaria, pero yo a papá lo veía todos los días que salía a trabajar. Más que de hacerme un discurso bonito de que el trabajo, que decían los griegos, que decían tal filósofo. No, no, no. Yo le veía trabajar el respeto que nos tenía a nosotros. La mejor forma de, tú sabes qué cosa es el respeto, viendo a alguien como respeta. Que así, es la mejor forma. Y es lo que Jesucristo dice. Jesucristo no se pone a dar discurso, no. Él vive el discurso. Él es el discurso. Él es la palabra que se hace carne. Y eso es una súper noticia. Entonces, nosotros no llegamos ahí. Nosotros llegamos a ver que el que nos la hace, nos la paga. No podemos. Si Dios no nos da su espíritu, no cambiamos de mentalidad. Por eso a veces, la justicia que exigimos fuera, a veces vemos personas que alguien le ha agredido. Y ellos entienden que la justicia es agredible a esa persona también. ¿No? Es verdad que esa persona tiene que reflexionar y quizá tiene que ir a la cárcel para que reflexione mejor. Pero no es que si ha matado a alguien, a él hay que matarlo. No. Porque si hacemos lo mismo, no estamos haciendo nada nuevo. Porque eso es exactamente lo que ha hecho. Si él ha hecho violencia y yo le hago violencia, pues somos dos violentos. Uno que quizá va un poquito más duro que el otro, pero somos dos violentos. Entonces, la novedad de Jesús es esta que empieza el profeta Ezequiel diciendo. Está en el exilio el pueblo. Está disperso porque el pueblo se ha olvidado de Dios, no ha reflexionado. Y los demás no son sus hermanos. Han faltado a tres cosas que es un valor para los judíos. Acoger al forastero, cuidar al huérfano y a la viuda. No, se han olvidado. Se han olvidado de los hermanos y se han olvidado de Dios. Entonces, sus pecados, sus ídolos le han hecho dispersarse. Pero Dios dice que los va otra vez a unir. Un solo rebaño y un solo pastor, que es lo que hemos escuchado en el Salmo. Un solo pastor. Dios utiliza imágenes del diario vivir, de la cultura, donde él se ha manifestado. Pero se ha manifestado en esa cultura, pero para manifestarse a todas las culturas. Y dice la imagen del pastor en la cultura judía. Era muy importante porque el pastor tenía que velar por entero por las ovejas. Las ovejas no son, no sé, aquí tenemos, también tenemos ovejas aquí. Pero lo que más tenemos es chivo. Yo, por ejemplo, de pequeño críe chivos. Y el chivo, eso no hay quien lo aguante. Los chivos. Son terribles los chivos. Se comen todo. Todo lo desbaratan. Tú le pones una soga, como quieras. La oveja no. La oveja es mansa. La oveja no tiene cuernos. La oveja, los dientes que tiene, son unos dientes muy sencillos. Que no puede comer todas las cosas porque entonces le da diarrea. Entonces el pastor tiene que velar hasta lo que va a comer. El chivo se come, hasta a ti te come, si te descuida. ¿Entiendes? Entonces pues dice, voy a ser pastor. ¿Qué significa? Que Dios va a velar por nosotros. Pero hace falta, que algunos, como hemos dicho en la oración, se deje querer como hijo. Es como lo que hace una madre, una abuela con sus niños. Revanta por la mañana para ir a la escuela. Porque ¿quién es que sabe que ir a la escuela le conviene a los niños? El niño. Se ni se entera. Ni se entera. Esa es lo que vive de capricho. Que quiere que le compren la tablet. Y rompe esa y quiere otra. Y que le compren los zapatos. Papá le compra los zapaticos que puede para que vaya a la escuela. Porque está pensando en la escuela. Pero él está pensando en los zapatos. Él está pensando en, es así. Pero el papá es el que sabe. Y le dice, no, y usted va a ir aquí. Y usted va a hacer esto. Y ahora lo pongo aquí. Y mire, a esa fiesta usted no va. Pero el hijo quiere ir a la fiesta. Y el papá es que sabe. Entonces, Dios es el que sabe. Es que hay mucha gente que cree que sabe. Más que Dios. Hay gente que le da orden a Dios. Y mira, ¿por qué Dios hace eso? ¿No? Póngase como un hijo. Como un hijo pequeño. En brazos de su padre. Como una oveja. En brazos del pastor. Que el pastor es que la cuida de los lobos. Sabe por dónde llevarla. Sabe dónde está el pasto que no le va a hacer daño. El pastor. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Con quién? Con nosotros que parecemos muy santos. Muy religiosos. Que venimos siempre a la misa. O lo que hoy nos están viendo. Que es que bueno que algunos nos ven. Por la misa. A eso, no. A todos. ¿A quiénes? También a los que están en la cárcel. A los que hoy van a hacer un delito. A eso también Dios los quiere atraer. Porque lo que le pasa a eso. Es que no han levantado la mirada. Que quizás no tienen fe. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que le hagamos daño a los hermanos. No. Es el empeño del Papa. Por eso el Papa pone fratelli tutti. Que significa todos hermanos. Eso pareciera una utopía. Una utopía. ¿Cómo que todos somos hermanos? Hay gente que no quiere ser hermano del otro. Hay gente que le busca la vuelta. Incluso hay hijos. A veces que no quieren saber de su papá y de su mamá. Y el papá y la mamá buscándole la vuelta. Y los muchachos no. Viven como enemigos de sus padres. Porque son caprichosos. Porque quieren hacer lo que le da la gana. Y el papá quiere ser pastor. Quiere cuidar. Quiere ordenar. Y no. No quiere. Y así hay personas que no quieren ser. Personas a veces en los trabajos que encontramos. Hay personas que yo no sé si llegan a trabajar o llegan a pelear. Hay gente que en vez de maquillarse se ponen la ropa de pelear. Y van entruñados. Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Pero buenos días. Buenos días. Tenemos un día más. Para disfrutar. Para compartir. Gente que sale entruñada de la casa. ¿Por qué? No sabemos. Si se le pasa alguna cosa. Dice Jesús. Cuando haya uno así. Empezamos por él. ¿Cómo? ¿Por ese que me habló mal? Pues sí. ¿Por ese que me quiere hacer daño? Pues sí. Ese es el estilo de Jesús. Que es un estilo diferente. Y en la semana santa. Y ya se avecina. Vamos a empezar mañana. Pues ahí se va a ver. Cómo la palabra se hace carne. Cómo todo eso que él ha predicado. Que él ha dicho. Él ahora lo va a vivir. Y en la cruz le van a escupir. Le van a dar latigazos. Y no va a ir contra nadie. Va a ser de pastor. Que sabe que es lo que le conviene. ¿Qué le conviene a las ovejas? Dale palos. Maltratarlas. No. Quererlas. Algunas se pierde. La jala un poquito y la pone por aquí. La pone por allá. Un papá, una madre. ¿Qué hace? Cuando el hijo. Yo ahí en el Simón Bolívar. Que de verdad que me choca el corazón. Cuando visitas alguna hermana. Alguna abuela. Que dice. Padre, rece por mí. Digo, ¿por qué voy a rezar por ti? Sí, rece por mí. Porque tengo un nieto. Que está en la droga. Bueno, está bien. Vamos a rezar por él. Pero no. Rece es. Para que mi nieto. No le robe al vecino. No le robe a los otros. ¿Por qué? Porque al lado hay un policía. Y si le roba a ese policía. Me lo mata. Y a mi nieto. Yo lo quiero. Usted rece, padre. Para que si él va a robar. Que nada más me robe. Robia a mí. Es el espíritu de Cristo. Porque algunos de nosotros. Lo que está pensando. Ay, no, no. Que no me robe a mí. Que le robe a quien sea. Pero no a mí. No, no, no. O sea, piensa en cristiano. Porque ella quiere a su nieto. Ya ha caído en esa situación. No, porque me haga daño a mí. No le tiene que hacer daño a más nadie. A mí. Que me haga el daño a mí. Porque yo soy su abuela. Yo soy su mamá. A mí. Me toca a mí. Y ella de alguna manera. Está reconociendo que quizá en algún momento. Se ha descuidado. No le ha puesto atención. No le ha formado. Y por eso su hijo está así. Pero ahora le toca a ella asumirlo. No a los otros. Porque hay gente que su hijo hace algo. O yo que sé. Un familiar. Queda mal de la cabeza. Oh. Y desaparece. Pareciera que no son nada. No. Su responsabilidad. Eso es lo que hace Dios. Dios. Nosotros somos su responsabilidad. Por eso Dios se hace hombre. Y dice yo. Ellos se han equivocado. Se han metido en el pecado. Yo voy a morir por ellos. Yo les quiero. Porque yo soy su padre. Y necesito mostrarme. Para que ellos me vean. Me conozcan. No para que me aplaudan. No. Para que sepan que tienen un padre. Cuando una persona reconoce el amor de Dios. Es muy difícil que se quiera apartar de Dios. Muy difícil. Por eso entendemos tanta gente que se encontró con Jesús. Saqueo, Mateo, María Magdalena. Descubren ese amor incondicional. Y se quedan con Jesús. Por eso hoy en esta Eucaristía vamos a quedarnos todos con Jesús. Vamos a entrar todos en la semana mayor. En la semana santa. Vamos a ser la santa. Solo será santa si estamos al lado del santo. Si nos apartamos del santo. No será santa. Será santa si estamos unidos a él. Por eso si morimos con él. Tenemos fe. Que resucitaremos también con él. Que esta palabra nos ayude. A todos nosotros. Que sepamos que todos somos ovejas. Y que Cristo es nuestro pastor. Que así sea. Gracias. Pedimos al Señor por cada una de nuestras necesidades. También los que están en sus casas. Que nos sintonizan. Pues también hacer una oración. Pedirle al Señor. Ya sea por tus hijos, tu familia, tu vecino. Tener este corazón. Este sentir. Que leeremos también mañana. Dice Jesús. Tener los mismos sentimientos de Jesús. Por la iglesia. Para que sea consecuente con el evangelio y con sus agencias de justicia. Cercanía, tolerancia, amor sincero y entrega total. Oremos. Por nuestro país y por todos los pueblos del mundo. Para que reine en ello la paz, el sentido de justicia, la conciencia de igualdad y fraternidad universal. Oremos. Que lo hagamos. Oremos. Por nosotros, nuestras familias y amigos, por todos los cristianos, para que como María acojamos la palabra de Dios, la guardemos en nuestro corazón y nos comprometamos con ella, entendiendo en mensaje salvador de Jesús. Oremos. Que lo hagamos. Oremos. Escucha, Padre, aquellas oraciones que ahora te presentamos. Mira la intención que cada uno tiene en el corazón y llévala a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los tracinos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Ahora, hermano, para que ese sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas, su santa bendición. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno, para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario, hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón constricto y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene, que en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comédos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, por mi vida, bendito la palabra por siempre, Señor, gloriosa la banda de un Señor, y alma que glorificas Jesucristo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el desagramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En aquello que hemos presentado al inicio de nuestra celebración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y que en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. senos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, a pasos dejo, a mis pasos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, Ten piedad de nosotros y danos la paz, la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Yo soy tu invitado e invitada al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Mira la cruz, esa fue mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Agradecimientos al reverendo Padre Modesto Área Florentino, al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía y a cada uno de ustedes, gracias por su presencia y sintonía. Nos preparamos para la bendición. Entonces, gracias también por la invitación. Y gracias a todos los que siempre y gracias a todos los que siempre sintonizan Televídeo. Señor, Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dile al pueblo que le amo, dile al pueblo los cuido, porque se sienta lejos de mí. Yo estoy ahí, cuando fui al sagrario y derramé mi sangre, morí por ustedes. Dile al público que le amo, busca de ustedes. Me la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienta lejos de verano Hijo y Espíritu Santo, se sienta lejos de nuestros comandos de vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sienta lejos de todos los vuestros. Un saludo de Dios Todopoderoso todo el supl conocimiento.